Hola como están, tenemos un nuevo video para el canal, esta vez de el Steelbook de 300, Rise of an Empire o Nacimiento de un Imperio Si vieron los dos videos anteriores que se supone que van a ser los anteriores, ya sabrán en que consiste esto de las películas Así que comenzaremos Aquí tenemos esta portada, ya está abierta porque ya le había quitado el plástico, aquí tenemos el plástico Y se cortó el video Así como pasó con Noe Pero aquí la tenemos Aquí tenemos esta portada que me fascinó ya que está muy brillosa, me gusta mucho como escriben 300 ya que viene con sangre Aquí tenemos al personaje Temístocles, me dice que se llama así, nuestro camarógrafo oficial Nos dice que se llama así, pongan en los comentarios si es así, creo que sí Y pues seguimos con la portada, aquí tenemos a Temístocles con su pose de batalla épica Y vi la primera y no pude ver la segunda pero mi hermano estaba obsesionado con esta película, la quería, la quería, la quería, la quería Y como nos gustó la primera, nos gusta mucho la acción en cámara lenta y todo eso que sale Pues la compramos Y queda más maravilloso que comprar en la steelbook, aquí tenemos el lomo Que queda con la portada y un título muy chico pero está bien Así que tenemos las especificaciones Y aquí tenemos una imagen de Temístocles con Artemisa, creo que se llama así Pues me gustó, así que la abriré Ya había volteado la copia digital Y viene con esto por atrás Así que para que vean como es más o menos Taparé el código Pero ahí está Bueno, aquí tenemos a este que se lanza Que todos los que vieron la película yo creo que ya conocen esta escena Y veamos los discos que me gustaron mucho Ya que tienen como si fueran unos escudos Aquí el Blu-ray Y este que es un escudo diferente al anterior El DVD Y pues aquí se completa la imagen con los barcos Ahí están los discos Y luego los pondré Así que veamos la parte de atrás, la contraportada La vamos a ver Creo que la mayoría que... Creo que la mayoría que vio la película buscó este Spielberg Y creo que la mayoría sabe que es Artemisa Con el arco Me gusta mucho esta imagen ya que también tiene así como las cositas blancas desde el reflejo Y me encantó Esto me gusta como... Así pues de esa edad donde pelean con arcos, espadas Así, todo muy violento así Así que la abriré También queda muy bien Como todos quedan muy bien así abiertos Solo que no creo que sea el seguimiento Ya que no creo que estén ahí los dos peleando juntos Pero por aquí se ve azul y acá también se ve azul Entonces parece, pero no, no creo Pero también se ve bien Mírenlo Está hermoso Así que pondré los discos Este es el DVD Y el Blu-ray Bueno Hemos acabado Pues ya saben Denle like, comenten, suscríbanse Y adiós